¡Suscríbete! 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 Me ha llorado en el tomo cáncer de salud En esta noche estrellada, entró el ragido de cuerda Una canción mensajera, de que muy plente andó Ayú, apelo yujo, en un jardín bendecido De aquella hora el testigo, y que ando en mí, va a ver tú El vagabundo arribeño, que viene a escribir tu paso Con tus cariños abrazos, reyuremo cunucú Aunque el mundo jocú, con su cristal y no llanto Hoy cojan más con quebrantos, y vida muy esbojo Música El cielo que me tortura, tal vez tú no comprendías Que hasta si puedo del día, bromo yeremia nacer Daí, catu y mío aquel, al poderoso rezar Tus sueños te custodian, bañemos el, bien nacer con él Música Abrió mi flor de clavel, de causa y peros en yata No hago y miro pinte a jata, toro es alguna vez Música Arroga de endereje, que siempre viva gozando Mientras yo sigo cantando Música 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 Cual si fuera un feriado, aquel día tan desgraciado que nos hiciera perder. Mes de julio 23, un día sábado tirano, él se llevó de mi lado para nunca más volver. Ni siquiera yo pensaba que allí hemos llegado. Al final de un pasado que jamás olvidaré, pues entonces yo encontré al destino despiadado. Con su manto despreciado abrigando a mi ser. No maldigo ni un poquito a esta vida tan pesada. Ni contigo mi amada yo jamás me enojaré, solamente culparé al destino tan ingrato. Pero pierdo la esperanza de que vuelva alguna vez. Porque si sigo esperando a tu regreso sagrado, yo sé bien que en un año a tu lado encontraré. Aun ser que ya no es este bardo despreciado, que por degracia ha soñado a tu amor pretender. No maldigo ni un poco a esta vida tan pesada. No maldigo ni un poco a esta vida tan pesada. que a vos fichos feos a los bolivianos, a mi cobe, cuelare y a copipar. Por ti boquelo, un mi boliviano, para mi jagüey, chamando vaque. Por ti boquelo, ni moraca, ey, sepultunara, un mi tecobel. A los paraguayos, el golpe de tu llanto y saca el supremo a el pavale. A vos querón, prenderé a mí, por el corazón me voy, cobe, banaro, mándome ver. Día 29 A vos querón, prenderé a mí, por el corazón me voy, cobe, banaro, mándome ver. Por ti boquelo, un mi boliviano, para mi jagüey, chamando vaque. Por ti boquelo, ni moraca, ey, sepultunara, un mi tecobel. A los paraguayos, el golpe de tu llanto y saca el supremo a el pavale. A vos querón, prenderé a mí, por el corazón me voy, cobe, banaro, mándome ver. A vos querón, prenderé a mí, por el corazón me voy, cobe, banaro, mándome ver. Siquita mía, de yuquete, la empuja, mina, todo esá. Añando pa, mané, por el hume, coero y té, amando tajá. De agritente, siquita mía, cobe, banaro, mándome ver. Será hijo mintena y capturo, a nivel peisa, se quebrantá. Será hijo mintena y capturo, a nivel peisa, se quebrantá. Música De agritente, siquita mía, de yuquete, la empuja, se quebrantá. Se embaracaja, se puraje, y peja, ebondé, verón, va yujá. Bueno, si quita, se llája, mamón, burete, ni no será pe. Ayuye, bala, nerendá, pe, con suelo, mire, ayelure. Ayuye, bala, nerendá, pe, con suelo, mire, ayelure. Ayuye, bala, nerendá, pe, con suelo, mire, ayelure. Música 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 Cucatores, pelle, coran, huare Besantera, eh, o mi, va, o, pa, va, vun, a, ya, ha, sabah, cueste de huare Negra, cuanOS, nits, chao ya, geota, meeta, mita, bu, o, ta, ga, ver Menaje, tuve, bañangu, o, pa, tarri, can, ge, pais, tu, ya, da, cose, de co, ver Negra, cuanOS, nits, chao ya, vo, o,�یا, c igni Yi, yang, yang, wateray, se, videa, ya, bah, nemina Y, ca, ba, as, ha, signal, min Música Regra cuando emillo ya hagan Eba a madrugatún Eba a ser el escobial Frey en traje cada botea Y en mi batea cuando Azul de la pendere con ya En agua en mi arema Hoy coandera Puede pese un pi un pi Puede tuve huy ni Ojo haja Xena Ay no te ese api Música 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 Maja de un huerto, reina hechicera, en un de selva mal en orden Blanca neblina de primavera, la del norte de Salvatel A ti jazmines y margaritas, con su perfume en el molleguar Y el lucero con los cenditas, de aquel cielo nero azar Aquí la Londra y Luis señores, con su salmón y anemoñe Y los canarios con miradores, vamos citando nerejove El cielo santona su ritmo al lado, a ti mi diosa inmemorando Eres prodigio de un poblado, veste del ahora y acerente Tuve el arpegio del albarillo, bajo la lira de vapehuá Fresca almorada de la cabrilla, castorfulgente con inmortal Luz y pureza de la natura, fragancia ahora del huevo Limpia hortensia que siempre augura felicidad Y el humo es limpa de mis canciones, brillo del febo de Aramimi Eres prodigio de unisomne, el baterrante huirá a huir Tu promesa la llevo en el alma y es aliento que anima mi ser Esperando ansioso el momento que la cumplas y me hagas feliz Tu promesa será hasta que vuelva la ilusión de mi vida y mi amor Si lo cumples quizás ya no viva de la angustia que causa el dolor Cuando vuelva buscando mi arrullo, tu alma murmullo de suave cantar El rosal volverá a florecer, porque triste en tu ausencia quedó Música Tu promesa la llevo en el alma y es aliento que anima mi ser Que esperando ansioso el momento que la cumplas y me hagas feliz Tu promesa será hasta que vuelva la ilusión de mi vida y mi amor Si no cumples quizás ya no digas de la angustia que causa el dolor Cuando vuelva buscándome a ruño o al murmullo de suave cantar El rosal volverá a florecer porque triste en tu ausencia quedó Pueblito de Santa Rosa, cuna de hermosas mujeres De alegría y placer llenaste mi corazón Te dedico a esta canción rinconcito tan alegre Parece ser un pesebre tu atardecer Tus calles en la mañanita perfumada de jazmines El dulcillo de cristales refleja rayos solar Y yo siempre en mi andar te guardo dulces recuerdos Cuando está oscureciendo en ti quisiera estar Te conocí al pasar como nube pasajera Eres tierra misionera que aprisionaste mi amor Porque tu fragante flor me hechizó con su aroma Y a esa blanca paloma le guardo mi corazón Torno al sol en torre este luz del sol en el verano Tu cristalino agua manso arroyo neisangurí Que todos son para mi motivo de inspiraciones Poesía y canciones a mi amada la escribí ¡Suscríbete! 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 Si alguien viene a romper esa carta algún día Con mi llanto regaría entero y tecerá Y en mi mente llevaré esa palabra expresiva Por más que sea fingida, golpea yo el cuerpo No quisiera yo perder jamás esa carta tuya Porque si puedo mi tumba, arajaré cafetés Para que Cristo te dé resignación y ventura Y en mi triste sepultura veré a mi sendíe Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 quien guarda un gran amor, que nuestro Señor siempre nos ampare con su bendición por la eternidad, entonces seremos dos seres unidos gozando la dicha y la felicidad tu silueta encantadora, me ha dejado enloquecido muchos tiempos he vivido, sin amparo de un amor hoy termina mi dolor, y también lo que he sufrido ya formamos nuestro nido, lucharemos con fervor que nuestro Señor siempre nos ampare con su bendición por la eternidad entonces seremos dos seres unidos, gozando la dicha y la felicidad Nuestro bote se llama corazón y en la costa nos espera un tierno amor mientras vamos remando nuestro ensueño mil besitos tan ardientes te daré y en el medio del lago encantador dolan sueños que se hacen realidad con el marco del orgullo divino San Bernardino, suelo divino tesoro eterno del Paraguay me promete que jamás olvidará la entrega de tu alma por tu amor testimonio de un cariño celestial de un crucero por tu lago singular San Bernardino, suelo divino San Bernardino, suelo divino tesoro eterno del Paraguay Música 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 Música